Así que yo estoy preparado siempre para cuando me toque jugar. Cuando me dijeron que Tala se sentía mal, sabía que me iba a tocar jugar, que lo tenía que hacer de buena manera. No conseguimos el resultado y ahora ya contestando tu segunda pregunta, la verdad estamos molestos porque no estamos dando los resultados que esperan de nosotros. Sabemos que tenemos que revertir la situación y qué mejor oportunidad que con una fecha doble, con dos partidos de local, tenemos que cortar esta racha de malos resultados y devolver a Pumas donde tiene que estar, que es en los primeros sitios. Yo creo que los dos partidos son complicados, la verdad son equipos que van en los primeros lugares de la tabla. A Santos lo conozco muy bien, estuve mucho tiempo en el club, es un equipo que es muy intenso, que pelea todos los partidos y Cruz Azul es un equipo que hoy en día viene en primer lugar y ha hecho muy bien las cosas. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Intentar meter más goles que el rival. Creo que el equipo se ha visto mejor partido a partido, pero no nos sirve vernos mejor, lo que nos sirve es sumar puntos y ganar. Y yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es enfocarnos en Santos, en sacar la victoria el jueves, cortar la racha que traemos. Y yo creo que no estamos tan lejos de la zona de calificación, aún estamos a tiempo, pero el tiempo se acaba. Así que esta semana es fundamental sacar la mayor cantidad de puntos posible y yo creo que qué mejor oportunidad que con dos equipos que van muy bien. Mira, claro que lo hemos platicado con Andrés, todos estamos molestos por lo que estamos viviendo, pero así que como lo que dices tú que nos ha respaldado, nosotros tenemos que respaldarlo con actuaciones. Como dice él, yo creo que el equipo nunca ha dejado de correr, de luchar. También son situaciones del fútbol, las rachas positivas y negativas es parte de ello. Yo creo que ahorita nos está tocando bien una negativa, así como el torneo pasado nos tocó una positiva, pero no nos queda más que trabajar. Trabajar y empezar a ganar partidos es la mejor forma de respaldar a nuestro técnico. El equipo está con Andrés, él lo sabe, pero tenemos que ganar. Así es, esto es de resultados. En primera edición no hay el juegas bien y no ganas. Tienes que ganar sí o sí y creo que ahorita lo más importante es que consigamos el triunfo en el siguiente partido. Es nuestra totalmente, los intérpretes en la cancha somos nosotros. El cuerpo técnico nos da las herramientas para poder hacer un buen partido en la cancha. Creo que no hemos jugado tan mal. Si te fijas todos los resultados, hemos perdido por un gol. No ha habido algún partido que digas, bueno, nos pasaron por encima y nos golearon. Creo que nos falta dar ese paso en el que ganemos un partido. Estoy seguro que cuando ganemos un partido, el equipo volverá a ser lo que fue el torneo pasado. La verdad creo que seguimos siendo casi los mismos jugadores y tenemos que demostrar de lo que estamos hechos. Te digo, la verdad que es muy molesto estar en esta situación, pero ahí es donde el futbolista se hace jugador. Yo creo que no solo en las buenas, en las malas es donde tenemos que sacar el carácter y te digo, es ganar o ganar el jueves porque si no se nos va el torneo y aún estamos a tiempo de poder retomar el rumbo. No podemos echarle la culpa a Dineno, a Gabriel o a Montejano los goles. El torneo pasado sí los hacía Carlos, los hacía Dineno, pero también los hacía en los defensas, los hacía en los medios. No puede recaer todo el peso del gol solo en los delanteros. Tenemos que mejorar el funcionamiento, tenemos que mejorar todos, así de simple, tenemos que mejorar todos y darles opciones a nuestros delanteros para que tengan más oportunidades de gol. Yo creo que el equipo está trabajando para eso, pero insisto, creo que si no generamos más fútbol y no damos buenos resultados, se nos va a ir el torneo y estamos aún muy a tiempo de poder enderezar el rumbo y espero que este jueves consigamos un triunfo que nos acerque otra vez a los puestos de repechaje y de liguilla. Pero te digo, es paso a paso, partido a partido y ahorita con Santos lo más importante es ganar como sea. Mira, yo creo que no podemos echar la culpa a que nos faltó pretemporada, a que se nos fueron jugadores, no. Así que son cosas que se viven en el fútbol y son momentos difíciles. A mí me tocó vivirlo cuando estaba en Veracruz, estar en un equipo que no ganamos ni un partido y eso sí era una crisis, el no ganar un partido, el que te golearan siempre. Creo que estamos pasando un mal momento, pero el torneo mexicano también te da la oportunidad de que si enganchas tres, cuatro partidos buenos, te metes en la pelea por la liguilla. Yo creo que el equipo está capacitado para poder dar esa pelea y nada, así que mejorar temas de concentración. Creo que muchos goles hemos tenido errores individuales todos que nos han perjudicado y como el torneo pasado, yo creo que si el equipo vuelve a estar cada quien en lo individual al máximo de su nivel, somos un equipo muy complicado. Y eso, buscar nuestra mejor versión para que podamos hilar victorias y meternos de nuevo en la pelea. Yo creo que en el fútbol, cuando estás en primera edición, todos los jugadores somos iguales. Seas chavo, seas mexicano, seas extranjero. Yo creo que todos tenemos que responder para la institución que representamos, que es Pumas. Pumas siempre se ha caracterizado por darle oportunidad a los jóvenes, por traer mexicanos de calidad que sumen al plantel y extranjeros que nos dan ese extra de calidad. Yo creo que ahorita todos no estamos en nuestro mejor nivel. Somos muy conscientes, lo hemos platicado con el cuerpo técnico, con la directiva. Y no queda más que sumar, sumar, sumar y mejorar en partido a partido. Yo creo que tenemos que exigirnos más. Los chavos tienen que dar más, los extranjeros tienen que dar más. Nosotros los mexicanos tenemos que dar mucho más, porque no es de si es tu nacionalidad o tu edad. Lo que importa aquí es que el equipo rinda. Y te digo, el equipo está muy unido. Somos muy conscientes y muy autocríticos. Y nada, así que las palabras sobran. Lo que tenemos que dar es resultados. Y yo creo que espero que el jueves ya consigamos esa victoria que corta esta racha y nos lleve a los puestos de repechaje y liguilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo creo que los dos goles que nos hace Chivas son desatenciones nuestras, desatenciones en general del equipo. Eso, así que son esos momentos de concentración que tenemos que tener en el partido. Son 90 minutos o más que tenemos que estar totalmente metidos. Y en el fútbol, si te desconcentras una vez, con jugadores de calidad, es gol. O sea, no puedes regalar ni un centímetro en un partido en primera división. Y yo creo que, te digo, para mí la clave es que todos estemos al máximo en nuestro nivel. Si este equipo, todos estamos al máximo en nuestro nivel. Y somos, como te digo, que lo estamos siendo muy autocríticos y buscando siempre la mejora. Creo que estamos cerca de llegar a otra vez esa mejor versión de cada uno. Y estando esa mejor versión de cada jugador, el equipo lo siente y lo demuestra en la cancha. Así que espero que ahora con Santos, que sabemos que es un equipo muy intenso, que te presiona todo el partido. Creo que es un equipo parecido a nosotros en el tema de cómo corre, de cómo lucha. Sabemos que esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y estoy seguro que el jueves vamos a dar ese paso para cortar la racha y pasar a algo mejor. Mira, de lo que dices, que no es crisis, yo creo, a ver, ahorita expresaba que cuando estaba en Veracruz, eso era una crisis muy profunda, porque era un equipo que no ganábamos nunca, la verdad. O sea, y nos goleaban siempre. Para un equipo de la grandeza de Pumas, yo creo que sí estamos en un momento de una muy mala racha, que sí, si seguimos en esa línea, sería una crisis total. Pero creo que también nos quedan nueve partidos que si sumamos una buena cantidad de puntos nos pueden meter a la liguilla sin ningún problema. Creo que el equipo, te digo, en el fútbol hay rachas, ahorita tenemos una racha negativa, pero cuando más mal te va es cuando más tienes que trabajar, porque es la única forma de salir de esos malos momentos. Que tenemos que aprovechar la fortaleza que ha sido CEU para nosotros en el último año. Aunque perdimos el último partido con León, creo que nos hicimos muy fuertes de local y tenemos que aprovechar eso, aprovechar eso en estos partidos. Y te digo, empezando por Santos, tenemos que sacar la victoria. Sí, claro que seguimos teniendo nuestras sesiones de coaching, hemos tenido algunas sesiones más en lo grupal, pero te digo, con los años que llevo en el fútbol, yo creo que lo más difícil que hay en el fútbol mexicano es ser regular. Nosotros tenemos que buscar tener otra vez esa regularidad. Y te digo, es trabajando. Así que, palabras, he dicho muchas, pero no me gusta hablar tanto. Prefiero mejor que lo demostremos en la cancha y espero que el jueves podamos cortar la racha. No hay más, no hay más. En Pumas, digo, tenemos que estar siempre en los primeros lugares y es ganar, ganar el jueves y ahí enfilarnos para cosechar más triunfos que nos lleven a acercarnos a una calificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!